Bien, colegas, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña como ponente el Magíster Washington Américo Aitaracana. Él es especialista de la UGEL Canchis, también ha sido especialista en la UGEL Canas. Tiene un amplio conocimiento de lo que es interculturalidad y cómo funciona todo lo que es la educación bilingüe intercultural. Y cómo ésta se articula con lo que es la educación ambiental y con lo que es el Currículo Nacional de la Educación Básica. Yo creo que tenemos ahora un ponente bastante importante, un ponente de lujo. Así que los voy a dejar con Américo. Adelante, Américo. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Reiterar el saludo a todos los presentes en esta sala y a todos los colegas que están participando en este diplomado. Denominado en convención, en esta especialización de educación ambiental, organizada por la Municipalidad Provincial de Canchis, en convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis y con la Escuela de Educación Superior Pedólico Público Tupaja Marugatín. Agradecerte por la invitación, maestra Patricia, por darme este espacio para poderme dirigir y proponer también y dar a conocer nuestras reflexiones, nuestros análisis, nuestra comprensión de toda esta reflexión que hacemos acerca de este módulo que tiene que ver con Cosmovisión Andina, que han ido trabajando con el maestro Jaime el día viernes 9, todo ello vamos a ir encaminando hacia lo que ha hecho la última parte, la maestra Patricia, hacia el currículo nacional. Bueno, vamos a hablar mucho seguramente, hemos hablado bastante acerca de todas estas temáticas que hemos venido desarrollando, pero cómo hacemos aterrizar en una experiencia de aprendizaje, en una actividad de aprendizaje, y con qué competencias lo relacionamos o con qué competencias lo desarrollamos, todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos reflexionando, lo que estamos escuchando, o lo que venimos finalmente practicando también. Entonces, un poco que me voy a ir bastante hacia el CNF, algunas de las competencias, ustedes lo van a ver, cómo hacemos aterrizar todos estos saberes, ¿no?, de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios, porque también provenimos de ellos. Gracias. 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 Maestra Patricia. Maestra Patricia, quise hacer esta presentación en nuestras ambas lenguas, porque de eso también se trata este módulo, de ir desarrollando el lenguaje, porque básicamente me voy a ocupar de esta competencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Maestra Patricia. Entonces, ¿puedo dar inicio, Maestra Patricia? Maestra Patricia. Sí, excelente. Muchas gracias, Américo, por esta introducción en nuestro idioma mate, realmente es muy interesante, y creo que la educación ambiental tiene mucha relación con lo que es la interculturalidad. Nuestros pueblos originarios siempre han vivido en armonía con el ambiente, y creo que esa es la línea por la que nosotros vamos. Adelante, Américo. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, Maestra. Me da un comprendido, Maestra Patricia, por favor, si se visualiza. Sí, sí se visualiza. Genial. Genial. Nuevamente, doy a conocer a apreciados colegas de los diferentes niveles inicial, primaria y secundaria. Asimismo, nuestros amigos ambientalistas, seguramente ingenieros ambientales, biólogos que también están presentes aquí, y de otras carreras profesionales. Entonces, nuestro discurso básicamente se va a basarse en, tiene que ver esto justamente lo que acaba de decir la Maestra Patricia, en el desarrollo de la oralidad, que es el ADN de cualquier cultura, de cualquier, eso, de cualquier pueblo originario, como los quechos, los aymaras y los amazónicos. Así mismo, está muy, esta, esta especialización está estrechamente relacionada a una de las competencias de, de una de las áreas. En este caso, en primaria y en inicial hablo, igual en secundaria hablo de la área de, de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Entonces, ¿cómo se relaciona con estas dos competencias? Se comunica oralmente en su lengua materna y con gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Incluso, Maestros, tiene estrecha relación con la, con la competencia de leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Pero, vamos a ver en el trayecto, esperamos que también el tiempo nos pueda ayudarnos. Hago mención a las tres instituciones, de manera concertada que venimos trabajando, y eso dice mucho de las instituciones, obviamente. Entonces, cuando hablamos, en la anterior ponencia que trabajaron con mi colega, con Maestro Jaime, hablamos sobre la Pachamama. Es cierto, estamos en Capacito Aquila, es decir, en el mes de agosto. Pero, sin embargo, todo este, todos estos saberes que estamos desarrollando, reflexionando nosotros, porque por ahí también que, primero, es de sensibilizarnos. Es decir, por nuestro cerebro, por la parte límbica, ¿no? Me refiero a que, primero, nosotros nos tenemos que emocionar, y eso logramos desde la parte de nuestra actitud, ¿eh? Habiendo desarrollado esto, pero, ¿cómo yo, docente, o poblador, o ingeniero, o biólogo, cómo operativizo, cómo tangibilizo, cómo concretizo, finalmente, todos estos saberes que estamos desarrollando con las ponencias de los diferentes ponentes, valga la redundancia, ¿no? Bueno, establezco las normas de convivencia, ser muy puntual, bueno, mil disculpas por esta falla técnica, participar activamente en desarrollar sesión. Les voy a pedir, por favor, que sí, escribamos en el chat, participemos. El uso de la plataforma virtual es un fin solamente educativo, correcto por ahora, claro que sí. Estar atentos a todas nuestras indicaciones que da el docente, las consignas, y mantener una actitud de escucha y de respeto durante la ponencia. Muy bien, dicho esto, explico de qué va a tratar nuestra secuencia de sesiones, en la lógica que hemos venido trabajando ya en este componente de nuestra Pachamama, de la cosmovisión andina. Vamos a hacer una sección de recojo de saberes previos. Considero que este es el corazón de la ponencia, la relación de los saberes de nuestros pueblos originarios que hemos venido hablando con las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. En esta ocasión me voy a referir solamente a tres, perdón, a oralidad, lectura y gestión. Sí, aquí un lapsus, tres. Espero, al menos tengo clarísimo cómo lo vamos a hacer en oralidad y gestión. Bien, quisiera iniciar dando a conocer esta mi participación, retomando la primera competencia del área de comunicación denominado Pacocha Runaj Lactan Manta, Causa y Ninchista, Willanacuzu. Si se dan cuenta, amigos oyentes, esta ponencia tiene que ver con lo que es oralidad. Como les dije, Nila Vigila nos dice que el ADN de los pueblos originarios es su lengua. Y en esa cuenta, no solamente es reflexionar sobre todas nuestras prácticas ancestrales, sobre nuestras costumbres, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra sabiduría, sobre nuestros saberes, sobre la tecnología que han desarrollado, pero cómo transmitieron nuestros antepasados toda esta sabiduría. Sabemos que nuestra cultura, los quechuas, los aymaras, los amazónicos, somos eminentemente orales. Hemos ido transmitiendo todos estos saberes y estas sabidurías a través de la lengua, a través de la comunicación. Se dice que nosotros, nuestras culturas, los quechuas, por ejemplo, no hemos desarrollado la escritura. Es cierto, hacemos préstamo del alfabeto español, pero nuestra lengua quechua existe. Somos usuarios de esta lengua actualmente. Por eso esta denominación, Pacocha, Runas, Lactamanta, Cauce, Ninchista, Ullana, Cusum, y en qué castellano sería, del pueblo de los alpaqueros, narremos sus vivencias. Es una ponencia, señores, que se ha presentado en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, a quien mi persona tuvo la oportunidad de ser ponente. Y eso es lo que les traemos, les traigo también a consideración a ustedes. Pero para ello, por favor, vamos a entrar a un espacio de recuperación de saberes previos. Ya pusimos el enlace en el Mentimeter, por favor. Por favor, sí, voy a... Podemos ingresar. Correcto, gracias, maestra Patricia. Vamos a ingresar a... No, no es esta, perdón. Podemos ingresar en el enlace que está en la plataforma para poder participar en el recojo de saberes previos. Colegas, les presento aquí tres slides. Por favor, para ello, quisiera vuestra participación respondiendo a estas preguntas, maestros, maestras y público presente. ¿Para qué sirven los criterios de evaluación de la competencia se comunica oralmente? Por favor, ya estamos. Podemos ingresar. Respondemos a estas tres slides con dos o tres palabras. ¿O tenemos alguna dificultad? Por favor, si me dan el comprendido. ¿O tenemos alguna dificultad? No, está bien. Sí está funcionando el enlace. Gracias, gracias, maestra. Adelante, por favor. Tenemos que participar. Interactuamos, colegas. Sí, por favor, a ver, colegas. No tenemos ninguna respuesta todavía. Estamos ahí presentes. Nuestro público objetivo, la mayoría, somos docentes, es cierto. Para retroalimentar, gracias, maestras y es genial. Podremos seguir respondiendo. Estamos enfocándonos básicamente en la competencia se comunica oralmente. que lo vamos a vincular a esta actividad de la narración, de saberes, de actividades de los alpaqueros, para elaborar comunicación, para entregar, entendernos mejor, para evidenciar logros. Genial, maestros, maestros, maestras, los criterios de evaluación, justamente, ya lo vienen diciendo ustedes, nos permiten poder ver esos rasgos, esas características en las evidencias, que pueden ser producciones o actuaciones, ¿no es así? Muy bien, son tres, para evidenciar logros, para, para qué nos sirven, para evidenciar logros de aprendizaje, para elaborar, para retroalimentar, también es el corazón, justamente tiene que ver mucho con la retroalimentación. Para ver los niveles de aprendizaje, en este caso, también para tener evidencias, para valorarla, con estos criterios, vamos a valorar las evidencias, ¿correcto, maestros? Muy bien. Y respondamos, por favor, al otro, a la otra pregunta, ¿de dónde se formulan los criterios de evaluación? Colegas, somos 41 en la sala, tenemos que, este, responder, está nuevamente el enlace en el chat de la plataforma. Muchísimas gracias, ¿de dónde se formulan los criterios de evaluación? Bueno, los participantes, que la mayoría son maestros, nos dicen de los desempeños, de los desempeños, lo aclaran, genial, de los estándares, bueno, de los estándares de aprendizaje, correcto, a través de los estándares, ¿sí? ¿De dónde se formulan la calidad de actuación? Hay una palabrita que me parece interesante lo que está diciendo aquí la colega, de las actuaciones, pero ¿y dónde están ubicados estas actuaciones? Genial. De las capacidades y desempeños, gracias, maestros, maestras. Genial, de los estándares. Ajá. Muy bien, del estándares de desempeños, gracias, maestros, efectivamente, miren, qué interesantes, podré ir recogiendo los saberes previos. Nueve respuestas, por favor, de los 45 con los que estamos presentes en la sala, por favor, seamos un poquito más activos, maestros, a ver, con nuestros equipos, con nuestros celulares, o con nuestra laptop, a través de nuestros celulares, a través de nuestra laptop. Por favor, sigamos respondiendo, por favor, maestros, porque de esto, esto es la parte disciplinar que nosotros manejamos, que nosotros dominamos, ¿no? Pero ya hay ideas clarísimas. Aquí, ¿de dónde se formulan? De los estándares, gracias, y de los desempeños. Genial, ¿y por qué está de manera grande esta palabrita desempeños? Porque eso es lo que más, lo más recurrente. Genial. En las 11 respuestas, lo más recurrente son, es, pues, desempeño, ¿no? Gracias. Ofdulia aquí nos dice de los desempeños precisados. Miren, esta categoría de los desempeños precisados, hoy en día, ya no lo hablamos. Ojo, en la CR94 no habla de desempeños precisados. Hablamos de criterios de evaluación, hablamos de desempeños, hablamos de capacidad. De estas cuatro definiciones claves de nuestro CENEF, ¿no? Genial, maestros, de las capacidades, desempeño sigue siendo una palabra recurrente, y por eso es que se mantiene aquí, así como también estándares, ¿no? Entonces, se formulan de los criterios, los criterios de evaluación se formulan a partir de los estándares de aprendizaje, que son los referentes a nivel del ciclo, y de los desempeños, que son los referentes específicos de aquello que debe saber hacer el estudiante. ¿Eh? Y eso es lo que debe de saber hacer, tiene que ser evidente, por eso es que dice evidencia, y yo tengo que verlo, tengo que comprobar, y con qué lo voy a ver y comprobar con nuestros criterios de evaluación. ¿Dónde dice eso que se formulan a partir de los desempeños y los estándares? Lo dice en la resolución viceministerial en la 094, en su apartado 5.111, colegas, ¿sí? Lo revisamos esa normativa, ahora que estamos próximos al nombramiento, próximos a la evaluación de ascenso también. Correcto, maestros, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias a los 14 colegas que han ido formulando. ¿Y cómo se formulan los criterios de evaluación? Ahí está la preguntita, colegas, ¿cómo se formulan? Podemos entrar al mentímeter y también digitar este código, colegas, los colegas del 3, ajá, el 3950-0491. Porque con estos criterios yo voy a ver esas actuaciones que una de nuestras maestras nos ha dicho en las diferentes situaciones a las que yo le voy a retar. Maestros, adelante, por favor, espero vuestras respuestas. ¿Cómo se formulan los criterios? Describiendo la calidad de las evidencias, me imagino, precisando los desempeños, ajustando desempeños. Ya, esos nuestros saberes. Sí, seguimos, seguimos, por favor. Gracias, maestra Patricia. Ingresamos al mentímeter, por favor, hacemos un clic nada más en el chat del Zoom. Ajustando esa habilidad, condición. Ya nos están hablando aquí los elementos. Asumo de que nos quieren decir de que debe de tener estos elementos, ¿no? La habilidad, el contenido, el campo temático, el contexto y la condición. Claro que sí. Vamos, 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 maestros. ¿Qué más? A partir de la capacidad. Ya, ya lo hemos dicho ya. Mediante las preguntas. Sí, hay una preguntita que precisa que hace a las capacidades para que tú identifiques las acciones y a partir de ello podemos formular los criterios de evaluación. Gracias, maestro. Gracias a las seis colegas que vienen respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación? Describiendo la calidad, precisando. Muy bien. Muy bien. Seguimos, maestros, por favor. Aprecisando desempeños de acuerdo a la necesidad. ¿Y dónde vemos esas necesidades, colegas? ¿Cómo se formulan los criterios? Pues, competencias tiene que ver, sí. ¿Qué más, maestros? ¿Qué más, por favor? Vamos, maestros. Son ocho colegas que han respondido. Muy bien. Creo que ya tenemos información suficiente acerca de cómo se formulan los criterios de evaluación. Ajá. Alguien, hace rato alguien había dicho y viendo las acciones. Y vamos a verles. Muy bien. Muchísimas gracias por vuestra participación. Aquí nos, alguien nos escribe también, colegas. En los estudiantes. Claro. Ingresamos. Muy bien. Muchas gracias, maestros. Estos saberes previos son fundamentales para, pues, sobre esa base vamos a ir construyendo, colegas, ¿sí? Y, nuestra participación. Entonces, nos quedamos. ¿Se visualiza, maestra Patricia? Colegas, sí se visualiza, ¿no? Sí se ve. Gracias, gracias, gracias. Entonces, nuestra ponencia se llama Pakocha Runaj Laktan Manta Kauzey Ninchista Willanakusu. Toda nuestra sabiduría se ha ido transmitiendo a través de la oralidad. Esa es la idea principal de esta ponencia. Entonces, nosotros como maestros, ¿cómo garantizamos la continuidad, la transmisión de todos estos saberes, de todas estas temáticas que ustedes han abordado en esta presente especialización, diplomado de especialización? Entonces, la experiencia se ubica, preciados participantes, en el centro poblado de Pinaya, ¿sí? Que está ubicada en un centro, en un distrito de Pitumarca, la región Cusco. Básicamente, la descripción del contexto es netamente un centro poblado alpaquero. Propiamente, el hombre vive de sus alpacas. La manifestación económica ya es la crianza de la alpaca. Y bueno, nuestra geografía es, como la ven ustedes, ahí está el nevado del Vilcanota, el nudo del Vilcanota. Esa, así es nuestra realidad, les cuento. Pero aquí tenemos un problema, maestros. Ustedes saben que PISA, o también la UMC, a través de la Evaluación Ciencial, ahora Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, siempre nos ha exigido garantizar mínimamente el nivel satisfactorio, que nuestros estudiantes se encuentren en el nivel satisfactorio, por lo menos el gran porcentaje. Pero aquí le encontramos una relación. Nosotros, como maestros, como padres de familia, como profesionales, que tenemos relación con docentes, con estudiantes, esta competencia habilitadora de la comprensión depende de la competencia de la oralidad. Es decir, para yo garantizar una comprensión lectora de los textos, diversos tipos de textos, en su lengua materna, de textos escritos, debo de garantizar el desarrollo de la oralidad. Es decir, yo no puedo comprender el significado de una palabra si es que yo no tengo el bagaje o la cantidad de palabras suficientes uno en mi mente, ¿no? Es decir, ¿y eso cómo se desarrolla? A través de la oralidad, tanto en lengua materna como en segunda lengua, ¿no? En este caso, como en castellano. Si bien el misterio no se evalúa en ambas lenguas, ojo, tanto en castellano, tanto en A y B, pero pasa por primero desarrollar la oralidad. Es por eso que en el área de comunicación las áreas están desarrolladas en el siguiente orden. Y eso no solamente para los docentes, es para todo lo público oyente que está aquí. Primero tenemos que desarrollar la oralidad. En este caso, que somos nosotros herederos de esta cultura oral, porque, ya lo dije, nuestras sabidurías, nuestras prácticas, todas nuestras manifestaciones culturales se han ido transmitiendo oralmente. Nosotros somos una cultura oral, netamente oral. Y ustedes dirán, y por eso es que se nos critica, no tenemos el hábito de la lectura, porque la oralidad está en nuestros genes. Pero, ojo aquí, eso no quiere decir que ni bien nacemos, bien, desarrollamos en los tres, en los cuatro estadillos, ¿no?, que Piaget nos habla, pero no auto, es cierto que hablamos a los seis, ocho meses, ¿no?, expresamos nuestras primeras palabras, y damos por hecho y sentado de que ya hablamos, o ya habíamos desarrollado la competencia, la comunicación de la oralidad. Y no es así, no es tanto así, colegas, o público presente. Decidimos desarrollar esta competencia. Pero vamos a ver. Bien, la problemática es justamente que nos enfrentamos a bajos niveles de desarrollo en comprensión lectora, producto de la escasa desarrollo de la comprensión oral. Pero, ¿por qué, como les dije, por qué este es el origen, el problema? El año 2013, nuestro sistema educativo ingresa a lo que es el marco curricular. ¿Sí? Antes de llegar al Currículo Nacional de Educación Básica, hemos transitado del diseño curricular al marco curricular. Y los fascículos, si ustedes recordarán lo que son las rutas del aprendizaje, ahí había un fascículo exclusivamente de la competencia o de la oralidad. ¿No? Entonces, vamos a hablar... Bueno, vamos al final, por favor, Mecha Verónica, respecto a la obligación de la trigo cálica. Eso lo vamos a ver al final, por favor. Pero gracias, gracias, Mecha Patricia. Vamos a ir recordando esa pregunta, ¿no? Entonces, mi ponencia no va a ir mucho si es trivocálica, pentavocálica. Como les dije, vamos a ir hilvanando con la oralidad que tiene que ver, ¿no? Netamente oralidad. No hay entrada, soy la parte de la escritura. Vamos, pero el lenguaje... Primero hay que ir entendiendo que el lenguaje es un hecho central en la vida de las personas. De eso no hay duda. Pero va más allá solamente de las aulas y la escuela. Porque antes de llegar al aula y o a la escuela, nosotros hemos desarrollado esta facultad. porque nos comunicamos, interactuamos con otros, utilizamos el lenguaje, reflexionamos sobre nuestras conductas, incidimos en las conductas de otros. Gracias a la oralidad, al lenguaje, adquirimos conocimientos, transmitimos conocimientos. Y de eso somos testigos, ¿no? Nos apropiamos del mundo, representamos el mundo y construimos nuestras identidades. Desde el punto de vista biológico y genético, todos los humanos poseemos la capacidad general del lenguaje. Todos. No hay nadie que tendría que ir primero a un centro para poder desarrollar el lenguaje oral. No. Eso ha pasado miles de años para que nuestro cuerpo, nuestro ente como ser, como ente biológico y genético, genéticamente estamos desarrollados para poder hablar. No necesitamos nosotros, ¿no? Pero ojo, para evocar palabras, es cierto, pero es distinto comunicarnos, ser competentes oralmente. Y de eso se trata, de eso es lo que nos pide el currículo nacional. De eso vamos a aterrizar ahí finalmente, ¿no? Desde un punto de vista social y cultural, adquirimos la lengua particular de la comunidad a la que pertenecemos. En el entorno familiar, en el entorno comunal, en el entorno de nuestra localidad, adquirimos el lenguaje, desarrollamos ese lenguaje. Pero ojo, no de manera competente, que es distinto a lo que nos exige el currículo nacional. Desde el punto de vista individual y cognitivo, nos apropiamos de un sistema de elementos lingüísticos y principios pragmáticos. Esta parte del punto de vista individual y cognitivo ya entra a tallar aquí la escuela. Si hablamos de programas inicial, primaria y secundaria, porque esta competencia de secundaria oralmente no es solamente para iniciar lo primario, sigue también en secundaria. Ojo. Hemos desarrollado el habla, es cierto, pero dentro de esto hay variedades. Esta variación interna es inherente a todas las lenguas del mundo. Hay un video que no lo vamos a poder visualizar por la premura del tiempo sobre las variedades del castellano en el Perú o los castellanos en el Perú. Así hay un video en YouTube, exacto, y eso tiene que ver con situaciones incluso del y cuál es el estándar pues de aprendizaje del castellano a lo que todos queremos llegar, asumir o quisiéramos desarrollar ese estándar. Vamos a ver, colegas, ¿no? Entonces, variedades de habla de qué dependen del tiempo, variedades históricas o generacionales. Dependen del lugar, variedades geográficas, o regionales. Nuestro, el castellano de la sierra se dice que es, no es similar al castellano de Lima, por ejemplo, a la que le han tipificado como un castellano estándar, un castellano adecuado, esa variedad adecuada, ¿no? Recuerdo mucho incluso que pobladores ciudadanos de Chile contrataban a niñeras o a personas para que cuidan a sus hijos, críen a sus hijos a peruanos porque se decía que era el castellano deseado, ¿no? Porque podían enseñarles a sus hijos de los chilenos porque si ustedes se han dado cuenta, nuestros amigos chilenos hablan muy rápido el castellano y si nos vamos a Colombia donde tuve la oportunidad de estar una temporada el Pacífico Sur, claro, en las costas del Pacífico hablan tan rápido que difícilmente los puedes entender, ¿no? Entonces, tiene que ver con el lugar, con los grupos sociales y con la situación comunicativa, estas variedades dependen de eso y más aún estas variedades al relacionarse con con otras lenguas originarias o las lenguas indígenas como es nuestro caso aún presentan el multilingüismo más evidente, ¿no? Como idea central de estos no lo vamos a leer, colegas, la educación en lengua originaria es un derecho establecido en nuestro marco legal. Es un derecho, está constituido en nuestra constitución política, así también como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recientemente promulgada de la Ley de Lenguas, ¿no? Por tanto, brindar la oportunidad de su aprendizaje es un deber del Estado, es un derecho. nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de poder brindar las oportunidades de aprendizaje en su lengua. mañana tenemos una evaluación de dominio de la lengua de la escritura quechua, es cierto, normalizada, maestras, y de repente va a discrepar conmigo, pero tenemos esa, es una lengua normalizada en la tribocálica, ¿no? normativamente hablando así, pero podemos hablar con la pentavocálica, pero en escritura es tribocálica. Entonces, pero que no solamente se quede en la evaluación a la obtención de la constancia a nivel dominio oral y dominio escrito, solamente para una situación administrativa o laboral. Tenemos que hacer uso de la oralidad, maestros, no solamente para acreditarnos con una constancia, seamos usuarios directos de nuestra lengua. Por su amplitud de funciones sociales, la educación en castellano es también un hecho en nuestra aula, ¿no? Necesitamos, requerimos de la lengua castellana, es innegable, maestros. ¿Por qué? Porque además es una lengua instrumental para el aprendizaje de otras áreas. Necesitamos del castellano, ¿no? Desde la llegada del siglo 15-16 y su comunidad de hablantes fue creciendo en nuestro territorio. Es una lengua, podríamos decir con colegas que es una lengua de prestigio porque socialmente goce de prestigio y la que se usa en ámbitos oficiales, por ejemplo, el juzgado, aviso en las calles, postas médicas, comisarías, medios masivos de comunicación. A lo cual nuestra lengua, en este caso quechua, también ha ido ganando espacio, ¿no? En algunas instituciones vemos, por ejemplo, que están señalizadas en nuestra lengua originaria, en el caso del quechua, en los puestos de salud también, ¿no? Pero es un proceso que poco a poco vamos a ir ganando espacio también. Pero miren, la relación que existe entre las lenguas originarias y el castellano, la lengua castellana, ¿pero qué implica ello, colegas? Más piezas rompecabezas. En un aula nosotros vamos a ver estudiantes con lengua originaria, vamos a ver estudiantes con lengua castellana, hay una, ¿no? Lengua, que la lengua originaria sería, para nosotros, la segunda en el castellano, también su lengua materna sería el que es el castellano. Gracias, mamá, muchas gracias. A ver, nuestros micrófonos, por favor, tenemos cuidado. Y ya lo, ya lo silencio. Gracias, gracias, gracias. Igual también nuestra segunda lengua, ¿no? En algunos casos, definitivamente, pero el inglés, al menos aquí en nuestra localidad, no vemos que sea una lengua materna, seguramente los puede ver, pero en la mayoría no, no tenemos eso, que es una necesidad, claro, y se convierte en una segunda lengua, ¿no? Esta heterogeneidad situacional social lingüística ha ido generando creencias en nuestros maestros, ¿no? Y empleamos, que empleamos el castellano como una lengua de enseñanza, ya no podemos asumir que es decir, no podemos seguir creyendo que todo estudiante de la educación básica regular es monolingüe en castellano, o que todos nuestros alumnos tienen un dominio semejante a esta lengua, es decir, que todos nuestros estudiantes hablan de manera uniforme, homogénea, el castellano. Podríamos llegar a ello siempre y cuando que nosotros desarrollemos la competencia de la oralidad, se comunica oralmente, pero hay otra creencia que también tenemos nosotros instaurada, ¿no? No podemos seguir creyendo que todos los hablantes del castellano conocen y usan la variedad de estándar. Claro que sí, definitivamente. Entre la costa, la sierra y la selva, nuestro castellano es variado y esa es la riqueza en nuestra expresión del castellano en este caso, incluso en los propios quechuas. ¿Cuántos de nosotros que hemos visitado aquí cerquita el quechuo pitumarqueño, a ver, maestros, con el quechuo se distingue totalmente? Hay una variedad con mayor razón, por ejemplo, en el quechua ayacuchano, el quechua pulimeño, o el quechua chanca, con el quechua sur collao, el quechua ancashino, ve esas variedades dialectales que existen, lo mismo, también ese mismo hecho, ese mismo fenómeno se presenta en la variedad en los hablantes del castellano. ¿Pero qué trae como consecuencia esto, maestros o señores participantes? Bien, gracias, maestra Roxanini, así es, siempre y cuando que nosotros, a través de nuestras escuelas, y bueno, de las instituciones educativas, inicial, primaria y secundaria, vamos desarrollando nosotros, pues, nuestro quechua. Gracias, maestra Roxanini. Al sancionar como incorrectos los usos que no pertenecen a la variedad estándar, es decir, cuando juzgamos o cuando nos juzgan a nosotros, a los castellano hablantes, que tenemos una variedad distinta al estándar, a la vez estamos negando las variedades no estándares del castellano. El estándar del castellano se dice que está ubicado en lo que es Lima metropolitana. ¿No? Eso mismo Rodolfo se rompe al menos lo ha mencionado, ¿no? Ese es el castellano estándar, es decir, todos deberíamos aspirar a ello, pero la idea es de que la idea es no negar nuestras variedades también del castellano. Así también las lenguas originarias tenemos estas variedades como le hemos dicho, no hay un no hay no hay un quechua estándar. Yo creía que el quechua cusqueño era el quechua estándar, pero no es así, ¿no? Y esa es nuestra en esa nuestra variedad esa es nuestra riqueza. Bueno, seguimos lecturando aquí maestros dicen las lenguas originales que prestan al castellano sus modos de pronunciación. Esa relación o esa conjunción de esta lengua también tanto el castellano y el quechua nosotros los que hablamos tanto el castellano o el quechua perdón y también el castellano que hemos aprendido produce unos modos de pronunciación composición de oraciones y su vocabulario. Así nuestros alumnos empiezan a considerar equivocada su forma de hablar el castellano. ¿Por qué se asume esta idea? Porque la forma de hablar de su familia y comunidad gradualmente renuncian a utilizar la lengua materna originaria en ámbitos como la escuela porque empezamos a decir motea cuando nos equivocamos o bueno cuando hablamos por ejemplo ¿no? ¿Qué puedo decir? Los castellano hablantes incluso que tenemos la lengua originaria y el quechua la estructura quechua pesa mucho en nuestra estructura en el castellano voy a por ejemplo ¿no? al Cusco voy a viajar un ejemplo mi ropa tengo que lavar esa expresión que acabo de mencionar maestros es una expresión con estructura quechua el verbo al final y lo propio en el castellano lo dije yo mi ropa voy a lavar por haber dicho hablado de esta forma me dice que mi castellano no es el estándar no es el adecuado y por eso es que muchas veces evitamos ya no queremos pues no es a tener es a utilizar el lenguaje materno porque origina esa que no nos acercamos al tan ansiado deseado estándar al castellano esta situación explica frases como mi castellano es motoso exacto lo que les dije que son claro reflejo de una práctica discriminatoria dentro de nuestro sistema escolar los propios niños los propios estudiantes fustigan cuestionan son objeto de burla nuestros niños que hablan de esta forma nuestra labor como docentes y educadores nos obliga a reconocer nuestra cuota de responsabilidad al permitir esta situación inequitativa también desde la escuela tenemos una deuda social y por qué desde la escuela maestros porque nosotros somos los que debemos desarrollar esa competencia de se comunica oralmente ahí es donde nuestros niños vienen ya con ese castellano con esa variedad del castellano pero nuestra labor maestros maestras de inicial primaria secundaria nuestra labor como funcionarios en las entidades públicas municipios hospitales en otras entidades que aquí también tenemos como les dije otros profesionales nuestra labor es respetar ese dialecto esa forma de hablar desde la escuela tenemos una deuda social que debemos afrontar para transformar nuestras instituciones en espacios verdaderamente democráticos e inclusivos entonces la inclusión no solamente se ve por la situación de una necesidad física o de una necesidad intelectual seamos inclusivos también a nuestros niños a las personas que podemos hablar distinto tenemos una variedad dialectal no como el estándar o como el esperado pero la idea es transmitir seguir a ello que aprenden los niños bueno nos dice la maestra los niños se llevaron nuestra riqueza más en nuestra lengua claro que sí trabajemos nuestra lengua porque lo que aprenden de niños no olvidarán nunca exacto maestra Isabel igual lo importante es que todos colaboremos y hagamos lo posible que se logre nuestra lengua se logre universalizar es cierto esta maestra es cierto pero esa universalización de nuestra lengua originaria también sea en el marco de la competencia de las de los desempeños que nos habla la competencia se comunica oralmente entonces producto de esta problemática maestro nosotros en la institución educativa les hablo cuando yo trabajaba en mi institución educativa 56 3 37 pinaya planteamos justamente la idea era desarrollar la expresión oral de nuestra lengua materna el quecho y a través de qué actividades narrativas en este caso las vivencias del alpaquero por eso es que decía Paco Charrunda Causa Inimanta Williac Nacuzo a través del Chaco de Vicuñas de nuestra esquila de Vicuñas de la crianza de las alpacas de la crianza de nuestras salcas de las uigua salcas todo ello y otras el objetivo de esta experiencia era revitalizar la expresión oral de la lengua quecho garantizar perennizar en nuestros estudiantes nuestros pares de familia nuestros docentes nuestra expresión oral de la lengua quecho tomando en cuenta nuestras capacidades y los desempeños de nuestro currículo nacional de educación básica objetivos específicos era desarrollar la expresión oral a través de los diferentes espacios pedagógicos y cotidianos claro en el aula y en casa indagar en la comunidad sobre las historias relatos mitos leyendas y cuentos cada comunidad cada lugar tiene una variedad una riqueza de relatos mitos y leyendas oral y eso es aquí hay varios colegas no me dejará mentir cada comunidad tiene unos cuentos incluso recopilar toda la tradición oral en un video para la para pervivencia de nuestra riqueza cultural solo así podríamos ir garantizando nuestra tradición oral ¿qué actividades hemos ido desarrollando maestros visitar a los abuelos para que nos puedan contar relatos en quechua los yachaj de esto seprosi pratej las otras ONGs las otras entidades que se que promueven por ejemplo los yachaj el propio la propia escuela pedagógica de tinta ha incluido a nuestros abuelos a nuestros yachaj para porque ellos son un testimonio en vida que nos pueden dar a conocer estos relatos y cuál es el objetivo identificar los recursos narrativos que usa el relator igual narrar narración en quechua de cuentos narración de mitos y leyendas por parte de los padres de familia en la escuela nuestros padres también son nuestros aliados el objetivo recopilar en audio y video los cuentos tradicionales grabación y escuchar sus propias voces en lengua reflexionar sobre los procesos de la expresión oral aquí ya entratallar un poco sobre las capacidades del currículo nacional es decir en nuestro currículo nacional vamos a ver en la competencia propiamente dicha de comunicar oralmente que se subdivide incluso en dos grandes campos porque no solamente habla de oralidad de expresión oral habla sobre comprender textos orales también y otra cosa es producir textos orales realización de un debate en lengua materna sobre la discriminación producto de esa problemática que tenemos arriba que lo hemos identificado argumentar su posición en lengua materna la argumentación no solamente es en texto escrito tenemos esa creencia que solamente al desarrollar la comprensión de textos argumentativos ya hemos desarrollado la argumentación para desarrollar la comprensión de textos argumentativos nuevamente primero tenemos que desarrollar la argumentación oral presentación de talentos de los niños poesías narraciones adivinanzas es una actividad muy interesante fortalecer la expresión oral en su lengua materna buena producción de videos textos socializar los videos esta es una solamente una muestra nada más colegas que lo hemos ido trabajando aquellos años todavía en 563 37 Pina y el centro polado esta es la experiencia que se ha llevado a como les dije a la universidad javeriana de bogotá muchos de estos textos de estos textos orales se han tangibilizado así en textos escritos que tenía que ver netamente de allá del centro polado de Pinaya igual de Añas Manta también entonces es una muestra nada más colegas aquí que les ponemos es decir como esta tradición oral nosotros lo llevamos también a lo escrito y de eso se trata la relación la sinergia de competencias de las prácticas o de los mitos cuentos leyendas que existen en nuestras comunidades irlos para perennizarlos colegas definitivamente lo vamos a hacer tanto en audio y en grabación pero que mejor también si lo hacemos a través de la escritura bueno punto de partida les dije para qué queremos aprender se han sistematizado estas experiencias para ir reflexionando también sobre esta problemática que tenemos que hemos identificado aquella vez el reconocimiento lingüístico como es la educación en lengua originaria es un derecho establecido en nuestro marco legal no solamente lo veamos desde la parte normativa veámoslo de la parte actitudinal el compromiso que tenemos con nuestra lengua con nuestra lengua originaria va más allá del reconocimiento jurídico más allá de los textos escritos evidenciar el uso funcional de la lengua materna en cualquier contexto seamos usuarios de nuestra lengua en los espacios que tengamos lógicamente porque nuevamente les digo maestros soy insistente y terco en esto de la competencia lingüística necesitamos reconocer desarrollar la competencia lingüística primero por la competencia se comunica oralmente porque esta competencia se subdivide en dos grandes campos o dos subcompetencias si queremos llamarlo así para entenderlo producción oral primero comprensión oral y producción oral esta es la competencia incluso yo diría más compleja que la competencia lee diversos tipos o la competencia escribe diversos tipos de textos ¿por qué? porque porque esta competencia tiene más capacidades que el resto de las competencias del área de comunicación ¿sí? producción oral organiza se organiza se refiere a los discursos planificados espontáneos es que para poder tú hablar tienes que organizar tus ideas pero eso lo tienes que hacer en un click y eso solamente colegas es como para escribir tú puedes escribir y borrar escribir y borrar en el caso de textos escritos pero en la producción oral maestros tú tienes que tener una habilidad de organizar tus ideas y luego evocarlas expresarlos mediante mensajes usando convenciones es decir tengo que utilizar mis recursos expresivos en aquí bueno aquí no estoy poniendo mi video por la situación en video porque yo con usted estoy utilizando mis manos mi tonalidad de voz mis gestos esos son mis recursos expresivos si es que a la hora de producir oralmente tengo que poner en en práctica esas capacidades y esas actuaciones no por una nota no por por un calificativo comprensión oral escucha mensajes en situaciones de interacción es más fácil leer un texto escrito porque lo vas a ver cuti vuelta como me han dicho en los talleres los docentes nosotros podemos leerlo dos tres cuatro veces un texto escrito pero escuchar un mensaje una situación colegas eso solamente vas a tener una oportunidad y para esto tienes que haber desarrollado la escucha activa identifique información diversos tipos de textos orales vas a identificar lo que te está diciendo el ponente o el narrador o el orador pero no le vas a poder decir repite otra vez a ver rebobínalo no maestro claro siempre y cuando que sea una grabación pero en vivo y directo solo una en una ocasión vas a tener que identificar la información en diversos tipos de textos orales infiere significados del discurso oral vas a deducir lo que está hablando las palabras que está diciendo los refranes los recursos que está utilizando tú vas a tener que inferir pero en una sola colega nuestro estudiante va a tener que reorganizar esa información de diversos tipos de textos en discursos orales y reflexionar la forma el contenido bueno esto como fuente es el fascículo del área de comunicación 3 de rutas del aprendizaje 2003 porque me parece muy didáctico lo que nos dicen en ese fascículo entonces maestros el arte de hablar difiere mucho de todos los demás artes porque el hombre tiene tendencia instintiva a hablar como les dije instintiva y genéticamente si hablamos pero es distinto que tengamos que dominemos el arte de hablar mientras que ninguno de ellos muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza o hacer el pan o escribir bueno lo dijo eso Darwin y si entramos a educación intercultural ya lo hemos dicho tenemos dialectos en nuestra lengua originaria y dialectos también en el castellano bueno bueno esto solamente colegas como conclusiones les muestro el lenguaje oral permite construir significados a través de los múltiples actividades y oportunidades de conversación y diálogos que se presenta a los niños y niñas construir significados pasa por identificar ideas datos información con deducir con utilice este claro con inferir de manera oral obviamente al desarrollo de las competencias orales en lengua materna de los niños y niñas en diversas actividades de su quehacer cotidiano desarrollamos procesos cognitivos previos a la escritura a través del desarrollo de la oralidad en su lengua materna en las diferentes actividades de comunicación afirmamos la identidad de pertenencia a una comunidad y cultura maestros que están aquí presentes de las instituciones educativas rurales a cuantos de nuestros niños en el recreo por ejemplo hemos visto hablar en quechua a pesar que habla muy bien el castellano pero siempre prefieren hablar en quechua y eso pasa por justamente la afirmación de la identidad de pertenencia como niños lo hacen los jóvenes en secundaria también pero cuando vienen aquí a las ciudades o viajan a las ciudades dejan de hacer esto porque no hemos afirmado la identidad de pertenencia si bien es cierto en la manifestación cultural de la danza si utilizamos nuestros jóvenes utilizan admiro mucho por ejemplo a los hermanos de la provincia de Chumivilcas orgullosos de sus carahuatanas de su camisa cuadros de su sombrero de sus chalecos de su chalina por ejemplo de sus ponchos eso en la parte del vestuario pero en la parte oral los niños quechua se enfrentan a otra visión distinta de su mundo a otra cosmovisión es por ello que es necesario retomar las formas de evaluar estas pruebas estandarizadas que promueven la pérdida de cultura y sobre todo de su lengua esta conclusión hemos arribado porque si bien es cierto que se evalúan competencias comunicativas en lengua originaria pero solamente comprensión de textos maestros de textos en buena cuenta traducidos del castellano al quechua o finalmente redactados en quechua pero se sigue valorando solamente la comprensión la competencia la comprensión de textos escritos más no así las prácticas culturales es decir lectura de señas la sabiduría por ejemplo a la hora de cultivar nuestros productos como la papa en qué tipo de suelo que han hablado bastante con maestro Jaime o esto del queipacha el hanagpacha y el ukupacha esta relación que existe entre entre estas tres entre las deidades por ejemplo del runa del salca y de nuestra pachamama eso no se evalúa no se ve no se valora más que evaluar no se valora ¿no? entonces consecuentemente como que no es visibilizado bueno sabemos que el sistema de evaluación hay ese nivel del sistema pero al menos señores presentes aquí hagámoslo a nivel de aula con eso termino esta práctica de lo que es desarrollo de la oralidad a través de un proyecto que hemos ido desarrollando ahora vamos a ir a la otra parte propiamente del currículo maestros seguramente hay muchas preguntas lo iremos desarrollando al final porque veo que el tiempo también nos está ganando los colegas están nuestras oralidades en el espacio que se criaron gracias maestra muy bien ahora vamos a ir maestros propiamente a ups no estoy viendo aquí un ratito por favor muestra para ti no no hay problema mientras tanto colegas pueden estar poniendo su uso su asistencia igualmente este viendo poniendo las preguntas en el chat para el ponente del día de hoy podemos estar poniendo ya algunas preguntas que tengamos que estemos queriendo hacer entonces también aprovechar para la asistencia si por favor colegas permíteme un lato voy a compartir una un word en donde vamos a hablar de los criterios si esto que tiene que ver con pero del área de la competencia de la oralidad mire 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 les está colocando la asistencia en el chat mientras vamos compartiendo este el el word del colega américo podemos ir también de repente si tenemos alguna pregunta y ya tenemos la presentación lista gracias me equivoco un lapsus un lapsus por favor un minuto más pero igual colegas por favor coloquen su asistencia sabemos que es bastante necesario el tomar asistencia recuerden ustedes que es una buena parte de la calificación entonces por favor vamos colocando su asistencia y al final también se les va a compartir un link de una encuesta que constituye la asistencia de salida muy bien maestra paticita ya podemos continuar se visualiza maestra pati si genial estamos entre el área comunicación nuestra área comunicación tiene tres grandes competencias como son se comunica esta es la lógica colegas miren iniciamos por la que se comunica oralmente luego pasamos a lo que son lee diversos tipos de textos escritos y finalmente aterrizamos en escribe diversos tipos de textos esto este programa cuna inicial primaria secundaria entendiendo que en primaria inicial y primaria damos aspectos básicos pero en secundaria ya son profesores de la especialidad del área de comunicación entonces no digo que solamente ellos deben desarrollar todos debemos desarrollar estas tres competencias pero primero tenemos que garantizar desarrollar esta competencia por eso es que está presentado esta forma colega esto está en el currículo nacional colega solamente lo he trasladado al word entonces por eso abordamos se comunica oralmente en su lengua materna interacción dinámica entre uno o más interlocutores lo que estamos haciendo ahora para expresar y comprender ideas y emociones no solamente son ideas son emociones y es decir cuando nosotros hablamos tenemos que impactar en nuestros oyentes y eso lo saben nuestros amigos que hacen nuestros publicistas por eso es que en el día de la madre en el día del padre o cuando hacen su afiche por ejemplo para comprar una bebida gaseosa o un producto primero trabajan en nuestras emociones y luego actuamos como hacen uso de esta competencia así mismo también nosotros tenemos que hacer desarrollar esta competencia se comunica bueno esta competencia como los dije maestros tiene seis capacidades si ustedes dan cuenta obtiene información del texto oral infiere interpreta adecua organiza utiliza recursos interactúa estratégicamente y reflexiona si tú te das cuenta maestro maestra señor presente aquí estas dos primeras capacidades que están de amarillito y de verde pertenecen a la a lo que es comprensión de textos orales habla solamente se comunica oralmente pero no solamente es de de hablar de producir textos orales en este con estas dos primeras capacidades yo oyente mi niño tiene que saber desarrollar tiene que saber obtener información del texto oral es decir cuando tu profesor estás delante de los niños en tu aula estás exponiendo haciendo tu tu exposición no lo sé por ejemplo la pachamama estás hablando tu niño tiene que identificar obtener información de lo que tú estás hablando tiene que saber inferir interpretar de la información de la ponencia de la exposición que tú estás haciendo pero el niño de la nada no va a desarrollar estas capacidades yo docente tengo que plantear actividades para que él obtenga información sepa obtener información sepa inferir e interpretar información punto aparte ahí ve las dos capacidades como les dije son de comprende textos orales las cuatro capacidades adecua y organiza utiliza recursos no verbales para verbales interactúa estratégicamente y reflexiona sobre la forma el contenido contexto el texto oral estas cuatro capacidades sobre todo las a la c la d y la e parte la f son netamente producción textos orales produce textos orales aquí ya viene pues eso es lo que nos dicen en las academias de oratoria ellos se enfatizan propiamente en estas tres capacidades cuatro capacidades adecua utiliza interactúa y reflexiona y evalúa la forma de cómo él habla vamos a hacer el ejercicio maestros con la formulación de criterios de evaluación si en el marco de ir desarrollando esta competencia para ir garantizando nuestra tradición oral pero no solamente hablar por hablar sino hablar según lo que nos pide y exige el currículo nacional de educación básica yo tengo que garantizar en mi estudiante del tercer ciclo que se que logre el nivel esperado el tercer ciclo cuarto ciclo bueno estoy ejemplificando el de primaria porque bueno soy docente de educación primaria y el quinto ciclo que no dista mucho también colegas con los colegas tanto el inicial tercer ciclo y el quinto ciclo con los colegas de secundaria bueno porque no hay resaltado por colorcitos colegas dirá les explico en el estándar maestros tú vas a ver las capacidades la combinación de capacidades el mejor ejemplo de combinación de capacidades que tenemos es el estándar porque aquí esto es lo que lo que debe de saber hacer al término de un ciclo es decir al al término del segundo grado del tercer ciclo al término del cuarto grado es todo esto debe de saber hacer colegas lo que estoy sombreando en diciembre me tiene que demostrar en el niño de sexto grado todo esto que estoy sombreando en lo que es en la competencia referido a oralidad entonces los desempeños de igual forma se ha resaltado de esta forma por una cuestión didáctica los de amarillito te darás cuenta de todos los grados de primer a sexto tienen relación con la primera capacidad de obtien a ver profesor explícame claro mira dice te dice recupere información explícita en los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y presentan es amplio y hay una profesora que dijo precisión de desempeños eso habíamos hablado del 2017 18 hasta el 19 antes de la pandemia pero a partir de ahí ya no hablamos de precisión de desempeños hablamos de lo que es formulación de criterios de evaluación y de dónde se había formulado los criterios de evaluación aquí tenemos y eso lo han dicho ustedes del estándar y de los desempeños vamos a hacer el ejercicio muy rápido colegas porque entiendo que el tiempo en esta ponencia es cortísimo espero que me pueda ayudar yo ya hice el ejercicio colegas pero lo que quiero mostrarles maestros es que al interior de los desempeños en cada uno de los desempeños colegas hay actuaciones esas actuaciones son los que yo debo desarrollar garantizar su desarrollo porque con esas mismas actuaciones voy a exigirle al niño yo tengo que desarrollar estas actuaciones si tu experiencia de aprendizaje tu unidad tu proyecto tiene una duración de cuatro semanas en esas tres semanas y medio las tres semanas maestra tú eres un coaching eres una entrenadora eres una preparadora en este caso de estas de estas capacidades desarrollas estas capacidades desarrollan perdón la competencia se comunica oralmente movilizando estas seis capacidades no en este caso yo diría las dos primeras capacidades para lo que es comprensión de textos orales y las cuatro últimas capacidades para lo que es producción de textos orales tú los preparas pero cómo los preparas habiendo analizado y comprendiendo la competencia a desarrollar primero tenemos que comprender esta competencia si o si de qué trata esta competencia ojo colegas tenemos una creencia los maestros de que el hecho que ya de casa venga hablando ya pensamos que ha desarrollado la competencia se comunica oralmente y no es tanto así maestros y por eso es que en nuestro proyecto hemos dicho que no garantizamos la comprensión de textos escritos para garantizar la comprensión de textos escritos tengo que primero desarrollar la competencia de la oralidad esa es una regla colegas una fórmula identifico las actuaciones colegas lo voy a sombrear con negrito aquí recupera información explícita en los textos orales otra actuación colegas aquí pero no solamente recupera información de textos orales que escucha mira bien claro dice recupera información explícita de los textos orales pero profesor y que es información explícita es información que es en textos escritos lo que se ve en textos orales es lo que no necesito yo inferir comprendo con facilidad esa información que más y que presentan expresiones recupera información explícita en textos orales recupera otra 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 actuación sería selecciona datos específicos que están presentes en expresiones con sentido figurado identifica aprovecho con la festividad seguramente en alguna festividad estamos colegas bueno seguimos aquí seleccionando datos específicos que presenta expresiones con sentido figurado selecciona también vocabulario que incluye sinónimos términos propios del campo del saber es distinto esto lo vamos a ver ahorita colegas otra actuación de esta capacidad nada más de la primera capacidad identifica colegas obtiene información nada más de color amarillito otra actuación explica el tema el propósito comunicativo explica deduce esto ya le pertenece a la segunda capacidad digo a la segunda capacidad claro deduce esta actuación algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral como las secuencias temporales si esta es decir es un texto englobante aquí colegas si lo partimos parte por eso lo vamos a particionar vamos al análisis y el análisis quiere decir que este todo lo vamos a partir en partes deduce algunas relaciones entre ideas del texto oral deduce secuencias temporales deduce causa efecto deduce semejanza diferencia así como características deduce características de personas deduce personajes caracteristicas de personajes deduce las características de los animales deduce las características de los objetos deduce hechos y lugares deduce el significado de palabras según el contexto y expresiones con sentido figurado dichos populares refranes moralejas a partir de la información explícita e implícita del texto si te das cuenta maestro miren como el deduce está relacionado con las demás ideas esta acción esta actuación es bien potente maestros bueno habiendo explicado que colegas al interior de nuestros desempeños están las actuaciones ahora voy a hacer el ejercicio colegas la modelación de como nosotros vamos a primero identificar las actuaciones para luego formular los criterios de evaluación entonces habiendo formulado voy a dejar de compartir voy a hacer aquí una maniobra colegas no sé si es esta si es esta bueno me disculpan colegas ahora sí a ver se visualiza colegas sí 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 estoy compartiendo mi no no está solamente está visualizando se identificamos actuaciones no es así exacto voy a compartir estos dos quiero compartir voy a hacer uso de esta ahora sí ahora sí maestra patisita se ve las dos pantallas compartidas sí sí se ve maestros público presente vamos a hacer el ejercicio con el estándar del cuarto ciclo de la competencia se comunica oralmente correcto entonces de la de cuarto grado ya con los desempeños a partir de los desempeños de cuarto grado porque podemos hacerlo también del estándar es cierto pero didácticamente los desempeños se prestan mejor para la formulación de los criterios de evaluación entonces pero para formular los criterios de evaluación primero yo tengo que identificar las actuaciones con esta pregunta qué actuaciones se espera ver cuando se moviliza la capacidad obtiene información de dónde voy a sacar esas actuaciones maestras maestros de dónde voy a dónde voy a buscarlas por favor en el chat quisiera leer los colegas ya habíamos hecho el ejercicio colegas algo así les había explicado de dónde vamos a sacar maestros gracias macha marleni gracias señor asus de los desempeños así es en los y esto esto es para todas las competencias maestros porque estas actuaciones yo tengo que ver en mis niños tengo que garantizar que mis niños en inicial en primaria en secundaria desarrollen estas actuaciones combinadas con las otras obviamente claro entonces miren de dónde he sacado recupera información explícita de los textos orales de aquí del del desempeño de cuarto grado recupere información explícita de los textos orales que escucha aquí está con él sí aquí está selecciona datos específicos y que presentan expresiones con sentido figurado y vocabulario también es decir los criterios las acciones yo no me puedo inventar maestros no puedo inventarme porque me dicen que yo debo desarrollar competencias yo debo desarrollar las la combinación de las capacidades y a la hora de desarrollar las capacidades me voy a ir a los pero qué son los desempeños acaso no son las actuaciones específicas que hacen deben de hacer los estudiantes eso es lo que yo debo de ver yo lo finalmente lo que debo promover en mis estudiantes es decir que recupere información explícita que seleccione datos específicos en lo que escucha en las expresiones que escucha que explique el tema el propósito comunicativo que explique el tema el propósito comunicativo de los personajes que explique el tema de las personas que distinga lo relevante de lo complementario estamos hablando netamente de la oralidad eso mismo hacemos el ejercicio con el siguiente desempeño también sacamos esas actuaciones del desempeño de cuarto grado deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral a partir de la información explícita e implícita del texto mira esta es potente esta actuación que nuestro estudiante si yo digo no mi niño ya sabe inferir textos orales yo debo de ver esto esto es lo que me debe demostrar en sus actuaciones que mi niño de cuarto grado debe deducir algunas relaciones lógicas entre las ideas que está hablando el ponente a partir de la información explícita e implícita es decir de aquello que es fácil de entender y aquello que voy a tener que deducir en lo implícito esta deduce algunas relaciones lógicas entre las secuencias a partir de la información explícita e implícita de los textos temporales a partir de la información explícita e implícita del texto ¿qué quiere decir esto? cuando tú a ver las señoras presentes aquí las señoras damas antes de que aparezca internet antes solamente teníamos el televisor como una fuente de información y la radio también claro me voy a remitir al televisor que es audio y video había un habían programas de cocina no sé si ustedes a don pedrito no sé si lo recuerdan tenía una expresión famosita que decía kusí kusá ¿correcto? entonces este señor mencionaba enseñaba cómo preparar los diferentes potajes o platos de comida como el oñuquito con charqui yo qué sé hasta un lomo saltado un arroz con huevo pero lo decía él tú no podías no te daba pues la opción de que te enviaba la receta el texto instructivo tú tenías que deducir las algunas las relaciones lógicas entre las secuencias que él estaba narrando primeros hacemos yo qué sé hacemos hervir en caso de un lomo saltado graneamos el arroz los secretos quedaba ahí seguidamente una vez que hemos graneado ya bueno escurrimos el agua y dejamos granear finalmente con un poco de aceite palomo saltado tiramos picamos la papa en en este largas igual freímos luego preparamos el aderezo aderezamos la carne en tiras no sé ya pero hay una hay una secuencia temporal entonces como oyente nosotros teníamos que estar muy atentos para deducir esas relaciones lógicas entre las secuencias a partir de la información que él nos daba y los en los textos temporales y los textos instructivos se prestan a eso a los textos temporales los textos narrativos también en el caso que haya luego después finalmente pero netamente oral maestros a partir de la información explícita deduce algunas relaciones lógicas entre causa y efecto en qué tipo de texto vemos esto por ejemplo en oralidad cuando hay una exposición sobre el medio ambiente que tanto aquí nos han hablado seguramente aquí por ejemplo del daño que hacemos por ejemplo cuando hay estos festivales por ejemplo ya de que Patricia una vez nos trajo unas fotografías impactantes todos promovemos la cultura el folclore la música la comida nuestra tradición intercambio comercial tantas actividades que hacemos excelente y al final del día al anochecer al atardecer cómo terminó el parque arqueológico o la explanada de Rachchi para ser más específico acaso no ha terminado en un lugar lleno de plásticos botellas descartables de tecnopor es decir todo tanto así que miren esa relación entre causa y efecto que ocasiona pues ello y cuáles son las causas porque si vamos nosotros a promover a la cultura a ser partícipes de nuestra manifestación cultural que tanto nosotros pero por otra parte cómo nos relacionamos con nuestro espacio geográfico entonces esa causa y efecto por ejemplo deduce algunas relaciones lógicas entre causa y efecto a partir de la información explícita es un noticiero que lo ha dado un ambientalista un biólogo o simplemente el hombre de prensa nuestro oyente nosotros como oyentes tenemos que tener la suficiente capacidad para deducir algunas relaciones lógicas entre causa y efecto de lo que nos está contando así mismo deduce algunas relaciones semejanza y diferencia de lo que nos cuenta también antes había las radionovelas ahí por ejemplo nosotros podríamos encontrar esto deduce algunas relaciones semejanza y diferencia a partir de la información explícita implícita del texto oral deduce características de personas personajes deduce características de animales de donde hemos sacado todas estas actuaciones colegas miren no yo no me lo he inventado maestros todas estas actuaciones para la capacidad de deduce de la color verdecito solamente hemos sacado de estos desempeños porque esta actuación es la más exigida lo que se pide a nuestros niños cuando escuchen un texto oral una ponencia una narración de un cuento una narración o una claro un texto argumentativo por ejemplo ahí nuestros niños tengan yo tengo que ver estas actuaciones estas actuaciones pero no pero cómo voy a ver si yo no he desarrollado como les dije se desarrolla en las tres semanas y en la última semana cuando voy a los últimos días de la cuarta semana yo voy a obtener las evidencias esa evidencia de oralidad por ejemplo sea un audio sea una grabación sea un video de cómo él expone de cómo él habla de cómo él da a conocer no sé la preparación de un plato típico por ejemplo con estas actuaciones yo voy a tener que verlos a través de los criterios de evaluación en conclusión maestros de cada una de las capacidades de cada una de las capacidades hemos no hemos formulado hemos extraído las actuaciones a partir o desde los desempeños y lo hemos organizado de esta forma ustedes pueden ver tanto para utilizar recursos verbales pero y cómo yo desarrollo la utilización con qué actuaciones explica las motivaciones y sentimientos de personas explica motivaciones y sentimientos de personajes que es distinto explica el uso de comparaciones y personificaciones relaciona recursos verbales no verbales para verbales a partir de su experiencia la otra capacidad interactúa estratégicamente esto de la interacción estratégica nos quiere decir que participa diversos intercambios orales él en el rol de hablante y de oyente formula preguntas explicando sus respuestas y haciendo comentarios relacionados al tema como oyente ahorita por ejemplo ustedes podrían formular preguntas no eso me da pie el lugar de que ustedes están atentos pues a la ponencia recurre a normas y modos cortesía según el contexto cultural estas normas y modos de cortesía siempre están presentes los hombres de comunicación licenciados en ciencias de la comunicación estos ellos han desarrollado todas estas actuaciones porque eso es su profesión y como hay razón nuestros colegas de educación secundaria del área de comunicación porque ellos son especialistas de la especialidad de comunicación propiamente y finalmente de la última capacidad colegas reflexiona y evalúa opinas como opina como hablante o como oyente sobre ideas y hechos temas juzga aquí juzga emite opinión critica opina como hablante oyente sobre ideas hechos textos orales del ámbito social o medios de comunicación opina como hablante oyente sobre ideas y hechos temas de los textos orales de su ámbito y medios de comunicación a partir de su experiencia entonces estas actuaciones maestros es lo que yo debo promover lo que yo debo desarrollar estratégicamente que se combinen en una actividad de aprendizaje porque así estaría desarrollado el enfoque por competencias si una vez que yo maestros ahora si voy a deshacerme un ratito de voy a dejar de compartir y voy a solamente quedarme con el el cartel formulado ya colegas perdón perdón colegas ahí va muy bien se visualiza todo el cartel colegas ahora si no entonces como yo formulo colegas criterios de evaluación yo no puedo formular de frente ahorita los criterios de evaluación si es que yo no sé qué situación significativa estaré desarrollando pues maestros o voy a desarrollar estoy desarrollando por ejemplo en el mes de agosto no lo sé o en en el mes de septiembre qué voy a qué situación es decir los criterios de evaluación están amarrados estrechamente a las situaciones a los productos a las evidencias que yo quiero obtener producto de esa situación significativa y está relacionado también estrechamente a qué tipo de texto oral voy a desarrollar de repente un cuento o si voy a hacer por ejemplo la situación significativa que tiene que ver con respetemos a nuestra pachamama estoy simulando colegas por favor pachamama si esa es mi situación significativa mi título de mi situación significativa ya entiendo que mi situación en la descripción en mi contexto en mi reto y en y en las actividades con las que voy a desarrollar en la competencia nada más de oralidad voy a hacer a lo mejor voy a obtener una evidencia de un audio evidencia un audio sobre el la convivencia con nuestra pachamama si yo quiero que el niño aquí me hable porque eso es lo que yo quiero verlo como él habla no como me produce ese texto oral sobre la convivencia con nuestra pachamama pero para esto yo he desarrollado en la competencia les he dado lecturas colega sobre la relación con la pachamama el vínculo que existe con la pachamama ¿no? ¿qué es la pachamama? eso he desarrollado con la competencia de ley con la competencia de gestionar responsablemente el espacio y el ambiente que es personal social también he desarrollado es decir la suma de varias la sinergia de varias competencias me van a darme finalmente este audio en el cual el niño me va a demostrar quiero ver sus actuaciones estas cuatro actuaciones quiero ver porque en este audio no voy a poder yo ver cómo recuperar información explícita cómo deduce algunas relaciones lógicas eso no voy a poder ver pero si voy a poder ver colegas voy a poder valorar a partir de porque es netamente organizar ideas esta adecuó organizo sus ideas entonces con qué criterios yo valoraría ese su audio ahora si extraigo pues de las actuaciones que tengo la materia primen aquí colegas tengo bastantes actuaciones puedo sacar dos uno o dos colegas con esos criterios voy a valorar esa su evidencia pero antes de valorar yo lo he preparado pues mi estudiante yo soy entrenadora y a la hora de evaluar yo soy juez porque los criterios de evaluación sirven para el juicio de valor así nos dice son el referente específico de lo que debe de saber hacer el estudiante eso está en la cero 94 colegas eso lo dice así y se entiende y tiene lógica no entonces yo puedo decir colegas en lo que es adecuó organiza por ejemplo esto lo primero adecua mi criterio de colegas adecua su texto o su discurso ya puedo decir de frente su discurso de la pachamama de la pachamama a un propósito comunicativo si ustedes se dan cuenta colegas aquí está la habilidad que aquí lo he sacado de la actuación colega la habilidad su discurso la pachamama el contexto colegas porque me va a hablar de la pachamama del respeto a la pachamama el discurso del respeto a la pachamama si puedo ponerle aquí a un propósito comunicativo para qué me está hablando me está haciendo este discurso qué más qué más yo con qué criterio más voy a valorar eso evidencia el audio que este niño a esto le puedo poner yo colegas se me ocurre colegas no sé ahorita estoy pensando pero esto va a depender de la necesidad de aprendizaje en la competencia oral que yo he determinado antes en la anterior experiencia ojo colegas eso es fundamental estos criterios yo voy a seleccionar estas en base a las necesidades que yo he encontrado en la experiencia anterior ahora pues yo quiero potencializar yo quiero revertir esas necesidades que tienen quiero trabajarlas para que ya no sea una necesidad porque de eso adolece mi estudiante puedo decir no distingue adecua ya lo dije distingue el registro formal e informal de recurriendo esa experiencia expresa oralmente ideas emociones en torno a un tema eso quiero ver esto yo quiero ver en mi estudiante expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema y cuál había sido el tema colegas en torno al tema a un tema al tema de la pachamama cuidado cuidado la pachamama quisiera ver esto también colegas esto en ese su audio con esto lo voy a valorar establece relaciones lógicas entre ideas en especial causa-efecto a través de algunos conectores él va a hablar de los conectores después luego finalmente conectores temporales por ejemplo pero si puedo hablar de causa y efecto también a quien establece relaciones lógicas entre las ideas en especial causa-efecto a través de algunos referentes conectores al en su discurso en su discurso del tema del pachamama siempre me tengo que enmarcar en la en la experiencia digo en la en la situación significativa en lo que me está enmarcando ya me quedo con esos tres criterios que yo quiero ver en la evidencia pero nuevamente les dije colegas la idea no es vas a traerme un audio se graban un audio sobre la convivencia la pachamama el respeto con la pachamama pero si yo no lo he preparado a mi estudiante yo no lo he entrenado a mi estudiante colegas cómo yo voy a ver esta actuación con qué moral yo le exigiría estas actuaciones no tiene sentido por eso que es importantísimo colegas la formulación de los criterios de evaluación antes en la planificación por eso se dice pues que tenemos que comunicar en la sesión de aprendizaje o en la actividad de aprendizaje y eso es lo que yo voy a exigir porque al final eso es lo que yo le voy a con eso yo le voy a valorar con estos criterios y seguimos colegas explica motivaciones en ese su discurso en ese su audio quiero ver que me utilice comparaciones y personificaciones eso quiero ver colegas explica el uso de comparaciones y personificaciones en su discurso sobre la cuidado en la bachamama ya una nada más le voy a poner participa en diversos intercambios formula plan recula normas moda cortesía ya quiero ver esto colegas realmente esto también colegas esto esto lo vería siempre y cuando que él se dirija no interactúe con otros con sus pares pero no voy a poder porque es un audio nada más entonces me quedo con esta colegas le ocurre a normas modos de cortesía según el contexto sociocultural durante el discurso de respeto en pachamama bueno esto no lo voy a poder ver colegas en su audio en su porque porque esto él mismo opina aunque le puedo exigir al final como un cierre que él nos pueda opinar como le ha ido como hablante sobre su discurso le puedo pedir esta por ejemplo es esta donde dice ahora es su ahora es su ámbito escolar ajá esta le voy a pedir su ámbito escolar él va a opinar acerca de cómo le ha ido él se va a evaluarse así como en escritura en lectura tenemos una fichita de evaluación he identificado el título he identificado la idea central si no igual también aquí en lo que es oralidad al final puede dar su opinión acerca de cómo él se ha sentido con el discurso es decir cómo opina como en este caso no como oyente como hablante sobre ideas hechos y temas de los textos orales en este caso del discurso sobre el respeto la pachamama a partir de su experiencia el contexto a partir quedo con eso todos estos criterios colegas que hemos formulado a partir de las actuaciones y por qué profesor no has hecho de las dos primeras por qué no lo hice por qué creen que no lo hice colegas tanto obtiene infiere porque estas dos capacidades colegas esas son actuaciones cuando el estudiante está como oyente cuando pertenece en el auditorio ahorita por ejemplo colegas ustedes estarán obteniendo información del texto oral que están en el otro lado del monitor estarán infiriendo interpretando información estarán haciendo sinapsis o estarán diciendo qué está hablando el profesor Américo estarán infiriendo interpretando como oyentes pero como hablantes yo estoy desarrollando estas capacidades estoy movilizando estas capacidades estoy adecuando organizando mis ideas estoy utilizando claro estoy haciendo uso también de los en este caso del Word de un PPT de una diapositiva pero estoy interactuando también colegas con ustedes por eso es que solamente para estas cuatro capacidades hemos formulado sus criterios porque yo solamente quiero ver al chico como habla como discursante porque los dos primeros son como oyente y los cuatro últimos son como discursantes creo que hasta ahí estaríamos maestra Patricia no sé si ahora hay muchas gracias profesor Américo si hay alguna pregunta este la sala y los micrófonos están abiertos colegas o el chat en el chat solamente había este la pregunta sobre lo que es la escritura pentavocal este trilocálica del que hecho hay y creo que ya no los aclaró el profesor Américo maestras maestros señores participantes por favor vuestras interrogantes vuestras dudas vuestras acotaciones sugerencias recomendaciones así mismo también este bueno hemos hemos estado colocando el link de asistencia en unos minutos estamos colocando el link de la encuesta nos esperamos colegas parece que no hay ninguna interrogante todo ha estado bastante claro este Américo realmente buenas noches gracias hasta adelante buenas noches ¿me escucha? sí solamente sí solamente no sé una una duda según a lo que usted nos dice que un desempeño es una actuación y aparte también nos dice de que no podemos agregar más desempeños a lo que ya hay en el currículo o es que lo entendí mal sí maestra Yaneth muy buenas noches un desempeño no solo es una actuación al interior de un desempeño hay varias actuaciones una infinidad de actuaciones como les he hecho no diré la simulación sino es le he puesto en práctica he hecho el ejercicio de extraer actuaciones de cada una de las capacidades de los desempeños que tiene relación con las capacidades no ahora por qué se dice currículo nacional de educación básica por qué este currículo porque es es lo mínimo que nosotros podemos lograr si nosotros desarrollamos estas actuaciones estas capacidades y estas actuaciones si garantizamos nosotros podríamos ir agregando otras no pero lo mínimo que tendríamos que desarrollar son estas que tienen estrecha relación también con el estándar si no he desarrollado todavía estas actuaciones habría la necesidad de ir formulando otras lo primero que yo tendría que hacer es garantizar el desarrollo de estas capacidades y de estas de estas actuaciones muy específicas ojo eso siempre lo digo colegas entonces los criterios de evaluación nos permiten valorar pues claro estas mismas actuaciones que salen de ahí mismo ¿no? Sí maestro este según el currículum nos dicen ¿no? que los desempeños son descripciones y aparte de eso claro específicas aparte de eso también ¿no? había un autor donde nos decía de que estos estos desempeños solamente son como ejemplos para que nosotros podamos de ahí ¿no? formular nuestros criterios de evaluación porque sabemos muy bien que los criterios de evaluación deben de estar formulados en forma clara y precisa de tal forma que los estudiantes lo puedan entender porque si nosotros no cogemos todo ese desempeño que está ahí es muy amplio entonces nosotros podríamos ¿no? ahí este formular un criterio ya en forma como quien dice corta ¿no? corta y también podríamos ahí también como quien dice ¿no? la habilidad cognitiva de repente de acuerdo a las necesidades de los estudiantes poder de repente tener uno de baja dificultad o de repente de alta de alta habilidad si me no sé si me dejo comprender no sí maestra gracias maestra si yo me no soy más papista que el papa si nosotros va a depender mucho de nuestra de nuestra comprensión del currículo colegas si nosotros ya hemos garantizado el cumplimiento de esas capacidades y de esos de esas descripciones específicas de estos desempeños podemos ir asumo yo agregando ¿no? pero garanticemos el cumplimiento de estas primero y luego de ello como dice la maestra si yo veo que necesitan más requieren o han logrado ya esto busco complejizar o incrementar el grado de dificultad pero nuestro propio currículo tiene esa naturaleza colegas si yo quisiera hacer eso maestros yo soy docente en caso de primaria de segundo grado mi niño ya desarrolló ya le he visto que tiene esas capacidades desarrolladas puedo irlas desarrollando lo que me hice en el tercer o cuarto grado es decir del siguiente ciclo yo le planteo situaciones o actuaciones quiero ver esas actuaciones del otro ciclo entonces veámoslo de esa forma en primaria tenemos una estrategia que se llama el multinivel ya no se ve mucho por grados sino por ciclo por niveles muchas gracias maestra Yanés por su participación aquí veo la maestra Verónica nos dice que buena exposición sin embargo en mi opinión la primera competencia que debe trabajar es de leer escribe y por último la oralidad es yo particularmente maestra en la misma lógica de los cuadernos de trabajo inicial y primaria por ejemplo las actividades iniciales en la unidad uno siempre parten de situaciones de diálogo de oralidad luego lectura finalmente escritura entonces la señora Anila Vigila una lingüista también nos habla sobre esto tenemos que garantizar el desarrollo de la competencia de la oralidad nuevamente lo digo lo expuse al inicio de mi exposición de la ruta del propio currículo nacional en lo que es del área de comunicación inicia por comunicación se comunica oralmente luego lee diversos tipos y finalmente escribe no digo maestros de que si siempre tendría que ir así pero tenemos que garantizar la primera competencia no podemos dar por hecho de que el niño ya sabe hablar comunique ciertas necesidades sus preferencias sus gustos pero hemos analizado prácticamente esta competencia estas seis capacidades si yo soy yo veo en mis niños que han desarrollado estas seis capacidades genial maestros he visto que se acercan al estándar solo así yo tendría si es que ha logrado el estándar el nivel esperado ahí tendría que colocarle colegas utilizar el calificativo de la A eso también lo hizo la 094 no puedo yo utilizar cuando se utiliza la A de colegas en el caso de que si es que ha logrado cuando por encima del si es un niño de cuarto grado su discurso su forma de hablar su forma de expresar hace uso de recursos expresivos de recursos verbales para verbales organiza sus ideas de manera coherente y cohesionada en un discurso expone una brillante hace una brillante exposición pero como si fuera un niño de sexto quinto grado no solo en ese caso puedo utilizar la A de pero evidencia manda colegas tengo que tener la evidencia en este caso la grabación el audio o el registro de ese discurso de esa participación de mi estudiante a ver una experiencia de que mi persona ha tenido por ejemplo como jurado de esto del debate que se ha llevado en el colegio Pumacagua he podido evidenciar directamente como nuestros niños nuestras estudiantes del colegio de educación secundaria han desarrollado maestras maestros recuerdo muy bien a las niñas a las estudiantes del colegio japan con estas mismas capacidades que se acaba de escribir nos han dado ha movilizado a la vez también las dos primeras capacidades de obtener información y de inferencia porque en el debate si se moviliza estas seis capacidades porque escuchas a la contraparte luego tú argumentas pero para argumentar has tenido que obtener información para preguntar has tenido que haber deducido obtenido información luego reorganizas tus ideas tu información utilizas tus recursos tu expresión tus manos tus gestos silencios pausas es decir el debate es un hermoso espacio y oportunidad para desarrollar esta competencia de se comunica oralmente y nadie dice que siempre deba de ser en secundaria podemos hacerlo en el aula y creo que de eso el colegio Julio Alberto Ponce porque también me invitaron como jurado lo viene haciendo colegas al igual que el colegio Humacao Inmaculada la MAU Bolivariano Emancipación Americana hemos visto a los estudiantes como movilizan estas capacidades muy bien no sé si hay algunas interrogantes más colegas gracias Américo parece que ya no hay más interrogantes ya nos has despejado las dudas que tenían los docentes y excelente exposición la de hoy día colegas les estoy poniendo la encuesta por favor pueden llenar bien Américo muchísimas gracias por esta exposición tan excelente por habernos abierto bastante el espacio en lo que es la lengua originaria igualmente la competencia de la oralidad muchas veces nosotros como profesores de otras especialidades no entendemos mucho lo que es la competencia de la oralidad o de escribe textos y este vemos que muchas muchas de las actuaciones que nos has hecho ver el día de hoy nosotros también lo podemos utilizar en nuestras sesiones de aprendizaje en nuestras este experiencias de aprendizaje y creo que es bastante importante el desarrollar pues este tipo de talleres sobre todo con lo que son estas competencias que son prácticamente la base para desarrollar otras competencias no son las competencias habilitadoras del currículo nacional y realmente agradecerte mucho la participación del día de hoy recuerden colegas ustedes que el día este seis de septiembre tenemos la siguiente sesión los esperamos el día viernes seis de septiembre y seguramente vamos a estar atentos también a la presentación de vuestros PAIs que ya se les ha enviado el link para que lo puedan subir tenemos hasta el 30 de septiembre para acabar de subir los proyectos educativos ambientales integrados en los que seguramente van a poner algunas sesiones con las competencias que hemos ido trabajando el día de hoy igualmente agradecer los criterios de evaluación que se han ido haciendo creo que es algo bastante importante porque muchas veces los maestros este es un cuello de botella para los maestros el hacer pues los criterios de evaluación pero ahora hemos visto que son totalmente sencillos de realizar este lo único que tenemos que tener es el conocimiento disciplinar de cada una de nuestras competencias cómo van funcionando cada una de ellas qué actuaciones tiene cada uno de los desempeños seguir pues ahí este poniendo todos los elementos de un criterio de evaluación muchas gracias a Américo muchas gracias a todos los participantes este cualquier cosa les estamos indicando por echar tus palabras finales Américo muchísimas gracias maestra Patricia muchísimas gracias al público oyente sé que hay profesionales también de otras profesiones voy a decir tanto sé que hay ingenieros ambientalistas biólogos economistas también lo mejor mil disculpas si es que no no he podido de repente poder estar a su expectativa de ellos también pero este entendiendo que nuestro público objetivo nuestro público mayor también para llevar esta especialización y este diplomado para que aterrice es justamente nuestros estudiantes entonces ahí lo has aclarado muy bien maestra Patricia efectivamente estas competencias son habilitadoras y transversales para el resto de las competencias como la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente necesitamos desarrollar esta competencia sé que el tiempo es cortísimo porque también mi meta era desarrollar esta la otra competencia de lectura pero bueno espero que haya otra oportunidad netamente relacionado a situaciones ambientales a situaciones de nuestra vivencia ¿no? de eso creo que se trata maestros entonces muy agradecido y ya lo dijiste maestra Patricia la formulación de los criterios de evaluación es una tarea que nos atañe a nosotros nosotros los docentes debemos elaborar como en varias ponencias que les decía no dice que nosotros tenemos que adquirir o comprar las colegas nosotros tenemos que elaborar dependiendo a las necesidades o dependiendo a la a la evidencia que yo quiero valorar ¿sí? ese es el camino y en eso estamos construyendo también aprendizajes construyendo entendiendo nuestro currículo nacional también colegas muchísimas gracias muchas gracias a ti Américo y nos estamos viendo colegas el día 6 tenemos el módulo de biodiversidad va a estar a cargo biólogo Alejandro Flores Lozano entonces los esperamos el día 6 muchas gracias colegas hasta la próxima ¿Quién le va dejando si ella misma no va no nos va no nos va Gracias.